Presidente, ¿cómo van los avances en que México contará con el mejor sistema de salud del mundo? Inició marzo y ¿qué información se tiene hasta ahorita? Ah, qué bien que me preguntas. Tenemos una reunión el 21 de marzo en Oaxaca. Desde luego voy al homenaje, Presidente Juárez, en Guelatao, en la mañana y en la tarde nos vamos a reunir en la ciudad de Oaxaca para hacer una evaluación del sistema de salud pública. Pero en estos días, sin reunirme con ciudadanos, tengo que seguir trabajando precisamente en consolidar el sistema de salud pública. ¿Pero hay una fecha para eso? Sí, antes de que yo termine. Entonces voy a hacer una gira por al menos 23 estados. Este fin de semana voy a Veracruz, a Hidalgo, a Tlaxcala y a Puebla. Nada más a ver el tema de salud. Nada más es supervisar, hablar con los gobernadores, con los responsables del sector salud para evaluar. A ver cómo vamos en la rehabilitación, construcción de centros de salud, de hospitales, el equipamiento, todos los servicios. Cómo vamos con los médicos generales, cómo vamos con los especialistas, cómo va el abasto de medicamentos. Todo. Porque el compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo. Pero en cuatro meses ya se podría tener. Sí, antes de que yo termine. Antes de que yo termine. Esa es una prioridad que tengo. ¡Gracias! ¡Gracias!